El próximo domingo 17 de diciembre se llevará a cabo el lanzamiento oficial de la temporada vacacional decembrina y que marca el inicio de un periodo importante para los destinos turísticos de Quintana Roo. Reportes de la guía oficial de Aerolíneas indica que solo en el mes de diciembre se registrará una oferta de 874.210 asientos aéreos disponibles a Cancún, lo que representa un incremento del 9.72% con relación al mismo mes pero del año pasado. En enero de 2018 la oferta de asientos aéreos a Cancún será de 909.145, lo que representa un incremento de 7.53% respecto al mismo periodo del 2016. Entre los nuevos vuelos a Cancún destacan operaciones desde Pittsburgh, Pensilvania, Nashville, Tennessee, San Luis, Missouri, Chicago, Baltimore, Costa Rica, Chihuahua, Chicago, Nueva Jersey, Vancouver y París, entre otros. El último reporte elaborado por la Secretaría de Turismo destaca que de enero a noviembre el aeropuerto de Cancún recibió a 21.443.263 pasajeros, lo que representa un incremento de 10.5% respecto al mismo periodo de 2016. En tanto, datos oficiales de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes indica que el número de pasajeros nacionales en el aeropuerto de Chetumal creció 28% de enero a octubre, mientras que el acumulado de enero a noviembre reporta una ocupación hotelera promedio de Cancún y Puerto Morelos de 81.9%, Rivera Maya 83% y Cozumel 67.2%.